Durante el desarrollo del primer encuentro de seguridad, justicia y convivencia que tuvo como escenario Montería, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, en presencia de gobernadores y alcaldes del país, anunció que se firmó el decreto que regula el uso de armas traumáticas en el territorio nacional. El jefe de cartera explicó que el decreto implicaría que las armas traumáticas, consideradas como menos letales, pasarían a tener el mismo trato que las armas de fuego, por lo que su uso estará restringido a la fuerza pública y requerirá de permisos especiales para su porte por parte de personas naturales y jurídicas. El propósito de este es evitar el uso inadecuado de esas armas, con la finalidad de disminuirlas y controlarlas. También indicó que se dará una transición para que todos aquellos que tienen un arma traumática con uso legal puedan legalizarla y sacar el permiso para porte o tenencia. El decreto también contempla marcar y censar las armas que ya están en el territorio, para tener la certeza de cuántas hay, en dónde están y a quiénes les pertenecen. El decreto entrará en vigencia la próxima semana.